Pero también, bueno, dijo un factor importante para nosotros, no solamente sobre Bailey como futbolista de Jamaica, sino porque nosotros tenemos un recuerdo bastante positivo y es Jimmy James Bailey, que también ha estado en plática con nuestro compañero Rigoberto Rivera, un poco de lo que significa estar con la selección nacional de Honduras, de esos representantes que nos dieron una clasificación a la primera justa mundialista en las cuales Honduras tuvo participación, pero que sea entonces de la palabra de él con nuestro compañero Rigoberto Rivera. Una leyenda viviente del fútbol hondureño, Jimmy James Bailey, conocido popularmente como el socio, da su punto de vista previo al partido de Honduras contra Jamaica de este martes en la capital. Jamaica en sí no es el Jamaica de antes, cuando estaban esos monstruos y jugadores grandotes, que es más grande que nosotros y todo eso, pero sí, siempre juegan bien, pero no tienen el nivel de antes, pero sí, complican siempre y todo, pero en nuestra casa tenemos que darnos a respetar y sacar el resultado que nos merecemos, que es el triunfo y el apoyo de todo este pueblo es esencial, la bubia, el apoyo, el grito, y eso lo hace uno sentir que estamos acobijados por ellos. Y entonces, ¿qué es lo que queda de nosotros? Hacer las cosas bien, perdemos la pelota, tratar de recuperarla, jugar en zona para que no nos sorprendan y todo eso. Y son detalles que ellos lo saben, el mismo entrenador lo sabe y tenemos que asimilar cómo se jugó contra este partido anterior y tratar de hacer lo mejor que este partido que va a ser, pienso que va a ser un poquito más difícil. ¿Considera que a pesar de eso Honduras es favorito ante Jamaica? Para mí, siempre jugando en Honduras, siempre nos consideramos favoritos. Aquí, te digo, vamos a combatir, no que nos combaten, así que tenemos que poner toda la carne al asador, recordándome a Carlos Padilla, que es la frase que él usaba. El socio revela qué es lo que le gustaría que mejore en la selección de Reinaldo Rueda. En la parte colectiva, siempre jugar en conjunto, tocar el que mejor está posicionado, tratar de tocarle la pelota, el que mejor está con posición de tirar a Marco, que lo haga y siempre la defensa no dispararse y dejar vacío el espacio. Siempre cuando uno se mueve, hay otro que cubre el espacio, siempre lo entrenaron, le dice a uno, si me muevo yo como centro delantero, me voy para la banda, o Macho, Figueroa, cualquiera ocupada de mi puesto, siempre hay una rotación, por eso digo, hay que hacer una rotación, siempre cubrirle el puesto, y para que así no haya sorpresas al equipo rival. Así califica Jimmy Jens Bailei el apoyo de la afición que ha asistido al Estadio Nacional. Al 100, al 100, me gusta, me gusta, como te digo, me sonrío, porque me gustaba que hubiera sido esto de aquí en San Pedro Sula, porque aquí en San Pedro Sula hicimos grandes partidos también, en Tegucigalpa también, nosotros lo hicimos en Tegucigalpa, y entonces, lástima que el estadio olímpico no se mira bien, pero sí, el apoyo que dieron en Tegucigalpa y todos merecen que, allá según el partido hubo calor del pueblo hondureño, y eso es lo más importante, que uno como mejor sepa que uno tiene el apoyo de todo este pueblo del país. Las declaraciones del socio Jimmy Jens Bailei antes del partido de Honduras contra Jamaica. Muchas gracias a Rigo Rivera por este informe con Jimmy Jens Bailei, sin duda una leyenda viviente de la selección nacional.